¡Hola, Luis! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en mi canal, su canal. Bienvenidos a este nuevo video. Espero tener un excelente día, tarde o noche. Depende de que los miren en este video, a qué hora les aparezca. Y pues sí, como vieron en el título les traigo unos outfits, unos outfits, diría mi esposo. A mi parecer son un tipo casual con algo elegante. Siento que cada outfit que elegí tiene un cierto toque de elegancia. Y la verdad estoy bien emocionada por probármelo, a ver cómo se mira. Yo la verdad solo lo imaginé en la mente. Esta ropita es pura ropa de tianguit. Con excepción de los zapatos y pues sí, los zapatos les debo la bolsa. Porque bolsas, yo soy de la más básica del mundo. Yo uso mochilita y solo tengo una. Así que pues les debo la bolsa y ya con el tiempo ya a lo mejor me iré haciendo más de mis cositas. Todos los outfits no pasan de $60 pesos. Están de más barato que es de $30 pesos. Además, caro se podría decir que es de $60 pesos, pero tiene tres piezas. O sea, yo quedé encantada. Les digo, espero me quede como yo me lo imagino. Y pues vamos a empezar para que no sea tan largo, ¿verdad? Y pues les voy a ir mencionando, enseñando la prenda, cómo lo pienso combinar, con qué zapatos. Y les voy a decir el precio de cada prenda y el precio de la outfit completo. Y al último por aquí, les voy a estar dejando cómo se mira puesto. Les voy a modeliar y pues vamos a empezar. Creí que hablé muy rápido. Bueno, vamos a empezar con este crop top, que es así. No sé si lo recuerdan. Toda la ropa que vieron aquí son de los videos pasados. Si no los han visto, los invito a que vayan y los miren. Y pues sería este topcito o este, ajá, pues crop top. Tiene aquí como voladito y así. No me voy a meter tanto en los detalles. Solo les voy a dar un vueltión para que lo miren. Este me costó $15 pesos. Este lo pienso combinar con este pantalón que tiene poco, que se los enseñe de tiro altito, color bajito. Que es el único pantalón casi que tengo del tianguis, así como medio decente para mostrarles. Este me costó también $15 pesos en el tianguis, es tubito. Así que va a ser ese, con este crop top. Y la vamos a combinar también con una chaquetita, que esto salió en el último video, que sería esta. La verdad, yo me hubiera encantado mostrarles, mostrarles como se dice, con unos botines color igualito, porque los he mirado como el color camel. Y así está Teli, la verdad, no los tengo. Así que en este caso les voy a enseñar con cuáles los voy a estar escondiendo. Serían con estos botines de este color, la verdad les digo, ignoren que no son ni parecidos siquiera. Ignoren ese detalle, por favor, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Y pues sí, les digo que esta chamarrita fue de $30 pesos. En sí, este outfit vendría saliendo en $60 pesos. El más caro y el único caro, porque tiene tres piezas. Siento que se va a mirar súper lindo y súper elegante. Les digo, si tuviera los botines estos, excelente. Yo lo voy a combinar con unos labios, yo creo, un poco como solo gloss, porque siento como que para que no sea tanto ni tan llamativo y se quede dentro de lo neutral. Ay, no, a mí es este outfit. Ay, no sé, me encanta. Tiene como algo tierno y a la vez sexy. Ay, no sé, me encanta. O sea, si me miran los labios es un poco desastroso, según este es un color nude. Pero como ya me he despintado tantas veces y pintado como que me van a alcanzar a ver, parece como que me besuquearon un puño de veces. La verdad, no manches, diría bien raro, pero ignoren ese detalle y admiren mejor el outfit. Este outfit es como muy lindo y yo siento que sí te atrapas, sí te enamoras, sí te enamoras con este outfit. No sé, ay, me encanta. El siguiente outfit que les estaré mostrando será esta blusita. No sé si la recuerden, que me costó en 20 pesos. Que tiene aquí el detallito de los botoncitos así en color doradito. Súper básico, pero tiene este detalle que le hace un poco elegante a mi parecer. Y yo lo pienso combinar con estos shorts. O sea, yo me lo imagino, ay, lo andaba poniendo al revés, así. Con unos botines negros. Los botines con los que lo estaré combinando. Con los botines que los voy a estar combinando serán estos. No sé si los alcancen a ver ahí muy bien. Están un poquí sucios. Perdón, es muy poquís el detalle, la verdad. Pero sí, este taconcito alto y son así medio altitos. Lo vamos a combinar así. Yo siento que... ¡Upa! Pasaba, me apreció su chula. Ya no lo imagino, les digo. Este va a ser el outfit. Este short también es de otro video. Todas las ropas de diferentes videos que subí al transcurso, pues, de este tiempo. Y es de 30 pesos. Este outfit nos salió... En 20 pesitos. En 20 pesitos. Sí, hay que diga, perdón, mi necesidad. Este outfit nos salió en 50 pesos. Con excelentes prendas, excelente calidad. Y pues, sí, a ese precio nos salió 50 pesos. Siento, digan ustedes, si no me estoy luciendo. Yo siento como que, uff, casi, casi una... Una que te hace... ¿Cómo se dice? Estilista. Ya me siento así, así como que muy acá. Bueno, seguimos. Ese lo pienso con unos labios nude, rojos. Siento que no se sale de la línea porque son colores fuertes, la verdad. Al contrario del primer outfit. Que este sí era uno con colores más neutros. Este outfit, hermanas, me gusta, me gusta. No sé ustedes, yo siento que todo me está encantando. Déjenme en los comentarios. Este, esta blusa me encanta porque te aprietaste el alma, la verdad. Está súper linda. No sé, me encanta. Quítate tú que llevo la caballota. La perra, la viva, la potra. Así que el siguiente va a ser con esta blusita. Que esta blusita me salió en 20 pesitos con su cuellito. Tiene estos detalles. Recuerden, lo vamos a combinar con esta faldita que pues es creo la única que tengo. La única que haya dado así como este estilo por ahorita. Es esta. Es de... Queda altita. Siento como que este outfit se va a mirar lindo. Pero saben que le va a dar un toque más especial. Y lo va a hacer como resaltar unos labios bien rojos. Y combinarlos con estos taconcitos en tono nude. Son unos taconcitos súper lindos. Pequeños para que no te canses y te mires bien diva, bien empoderada. Y pues sí. Este siento que va a ser un... ¡Ay! Ya se me salió el engancho. Pero siento que este look va a ser un look tan lindo. Con esta blusita, perdónenme la mala presentación. Se me salió el gancho. Y con los taconcitos siento que le va a dar un toque. Y los labios rojos... ¡Uf! 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 Ya me vi. Ya me ando bien emocionada que ya quiero probármelo. A ver, sí. Sí. Como yo me lo imagino se ve. Porque no siempre es así. Mis amiguis, me gusta, me gusta, me gusta con este outfit. No sé por qué se me figura mucho como a las muñecas de la mafia. Están bien bochonas de las de antes. No sé. Todo este outfit me grita, muñecas de la mafia. Dame tu amor. Que hazme volar, pero con dios. No sé si la han mirado, Tashila. El siguiente outfit es un poco más diferente. Ese outfit creo que no les dije cuánto salió. La falda 20, la blusa 20. O sea, 40 pesitos. El ovni completo. Sin contar los zapatos, recuerden. El siguiente outfit que les voy a estar mostrando es esta blusa. Que está súper linda. Se las acabo de mostrar en el último video. Tiene sus detalles en dorados. Esta blusa me salió en 30 pesos. Se me hace linda. Y ahí viene el toque que les digo que es casual a la vez. Este va a ser, este pantalón. El toque yo sé que se mira gigante. No me queda así, según yo me lo acabo de poner hace poco. Y no se mira tan grande. Pero es de esos que van bien, estilo bien flojote. Bien tumbado, diría yo. Bien tumbadito, pero así en tiro alto. Siento que, no sé ustedes, siento que va a ser un look que sí puede funcionar. Medio, medio funcional, medio clasiquito, medio sencillo. Pero a la vez con un toque elegante. Los pienso combinar con otros tacones, con este estilo. Igual que el pasado, con este tacón pequeño. Son idénticamente, o sea, perdón. Idénticas, son igualitos, son gemelitos. En tono negro. No sé ustedes, pero yo siento que este look también se mira muy lindo. He mirado como algo parecido a este look. Solo que lo que preocupa un poco es, pues, la blusita. No sé cómo se mire ya puesta. Pero pues sí, este sería el look número cuatro. Se me olvidó decirles cuántos looks, cuántos outfits. Les armé, les armé cinco outfits. Dejen aquí los comentarios si les gustan este tipo de videos. Me gusta este outfit. No sé qué piensen ustedes. Se me hace como, más como para una, como una junta de negocios. Algo más serio, pero que te tengas que ver como elegante. Pero a la vez no tanto, no sé, algo así. La verdad, me gusta. Solo que no estoy segura si con esta blusa quede en la perfección. A lo mejor con la otra negra hubiera quedado mejor. Pero pues en sí el outfit está lindo, la verdad. Déjenme en los comentarios si les está gustando. Según yo les estoy haciendo el intento de modelaje. Me siento todo un empresario con este outfit. Y el quinto outfit sería uno súper sencillo que no ocupa tanto show. Los labios no estoy segura. A lo mejor un color nude con el pasado. Con el outfit pasado. El siguiente es este. No sé si lo recuerden. Este me salió en 30 pesos. Así que será este outfit de 30 pesitos. El pasado no recuerdo si les dije o no. Fueron 30 en la blusa, 10 del pantalón. Y fueron 40 pesos por el outfit. Y pues sí, este sería un outfit de 30 pesitos. Es un Johnson, Johnson. No sé, ya saben que soy mala pa' esto. Lo pienso combinar. A ver, discúlpenlo. Este outfit lo pienso combinar con estos tacones que sí son ya un poco más altos en tono negro. Es súper elegante. Así se va a mirar puesto y lindo. Les digo, por aquí les voy a estar dejando cómo se mire puesto. Chula de outfits, pienso yo. Les digo, esperemos funcione. Y mis impresiones de este outfit es emperrísima. Oh my goodness. Ya me vi yo moviendo todo ahí en el baile y baile. Yo no sé ustedes, pero me encanta. La verdad, me encanta. Se mire hermoso. No sé, yo me siento bien emperrísima. Bien empoderadísima. Espero les guste. Les estén gustando. ¿Dónde les hayamos todos estos outfits? Este sería el último outfit. Fueron 60, 50, 40, 40 y 30 pesitos. Son 5 outfits con pura ropa de tianguis. Si llegamos a una parte, ¿cuánto no saldrán? Bien caros. Fácil. Más de 200 pesos. Si te salgan outfits de estos hasta más. Y más con este tipo de calidad de telas. Los invito a que pues vayan si no lo han hecho. Si se cohibe un poquito por el que iran. Vayan, animen. Si vayan a buscar en el piangui. Sus galguitas, sus cositas baratas. Buena, bonita y barata. Excelente calidad. Y pues sí, esto sería todo por el video. A lo mejor por aquí les pongo imágenes de cómo me imagino yo los outfits. Y aparte de cómo yo me lo imaginé, me olvidé y cómo se me mira puesto. Espero les haya gustado bastante este video. Si les gustó los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Y pues muchísimas gracias de verdad por el apoyo, por sus lindos mensajes. La verdad estoy bien agradecida y me siento bendecida. Y pues Dios me los bendiga mucho. Muchas bendiciones y bye bye. Bye.